El Palacio de Compiègne es la casa otoñal de los emperadores franceses. Compiègne ha tenido muchos usos a lo largo de su historia. A la actual emperatriz le encantó desde que lo conoció y desde entonces ahí celebra las llamadas series. Semanas temáticas, por así decirlo. Una se invita a artistas, otra a científicos, otra a diplomáticos, otra a los amigos íntimos, etc. A diferencia de otras residencias reales, Compiègne es muy informal. No hay una etiqueta rigurosa. En Compiègne se espera que los invitados pasen toda la mañana por donde quieran. Se sienten a chismear entre ellos en los jardines, salones, patios del palacio. A tomar por ahí si quieren. Hasta que sea la hora señalada en que, ahí sí, se toma el té, la comida, con sus majestades imperiales. Y ahí, en uno de sus balcones, con la guirnalda del humo de cigarros elevándose hacia el cielo de la campiña francesa, dos hombres platican sobre México. Soy Sergio Muñoz, y esta es la intriga de las cortes, los murmullos mexicanos, esta es la grilla francesa. José Manuel Hidalgo, ningún parentesco con el cura Miguel, es mexicano, hijo de españoles y turbidistas, mandado al cuerpo diplomático en Londres, Roma y España, gracias a las influencias familiares. Es un junior, vaya, elegante, cariñoso, de buenos modos, poco a poco se hace cuate de las familias ricas de España. Hidalgo conoce a la viuda, condesa de Montijo. E Hidalgo, en palabras del historiador Conte Corti, pronto frecuentó a menudo la casa de Montijo como si estuviera unido a ella por parentesco. Así dice, ¿eh? Todo lo demás, pues, es chisme. Ahí te lo dejo. Hidalgo sigue su carrera diplomática. En 1857, el gobierno liberal de Comfort lo hace encargado de negocios en Madrid, pero se niega a jurar la constitución de Ayutla y el gobierno liberal lo corre. Estalla la guerra de reforma, el gobierno tacuballista lo contacta y lo manda ahora de secretario de embajada en París. Pues, resulta que Eugenita, una de las hijas de la condesa de Montijo, que Hidalgo conoció de chamaquita cuando él comía en casa de su mamá, Eugenita enamora a un mujeriego vicioso muy poderoso, lo engancha bien y se vuelve la oficial. Cuando Hidalgo va en el camino a París a tomar el cargo, se encuentra con el carruaje de ahora su majestad imperial Eugenia de Montijo. La emperatriz lo recuerda con mucho cariño, jala Hidalgo a la fiesta a la que va y pronto el mexicano es infaltable en las excursiones reales, como las fiestas en el Palacio de la Compiègne. Él es uno de los hombres en ese balcón. El otro, ni más ni menos que el esposo de Eugenia, Napoleón III, emperador de los franceses. Sobra decir que no es poca cosa conseguir audiencia con Napoleón III. José Manuel Hidalgo enseguida hizo su chamba para lo que lo mandaron. Desde el momento en que se reencuentra con la emperatriz, le platica la horrible situación de México, las desgracias que sufren los españoles que viven allá, el peligro de la influencia de Estados Unidos, vaya, le vende muy bien la situación. Pero la política es más que habilidad. La política es momento. Y en el momento en que Hidalgo vuelve a entrar a la vida de Eugenia de Montijo, el matrimonio imperial está pasando por cierta crisis. Citando otra vez al historiador Conte Corti, la emperatriz empezó a ocuparse de política y su marido la dejó hacer, pues tenía la conciencia demasiado intranquila en lo referente a su conducta con su mujer para poder reprenderla enérgicamente por nada. Ella satisfacía el deseo de actividad política para huir del dolor del hogar. Una manera elegantísima de decir, Napoleón andaba de infiel y para compensarle los corajes dejó que su esposa empezara a meterse en asuntos políticos. Y con el hambre de política de Eugenia, se juntaron las ganas de comer grilla de Hidalgo. El mexicano, en vez de quedarse como ¡Ay, el amiguito de mi mamá! ¡Pobrecito su país! Es tomado en serio por la emperatriz de Francia. Entonces, en septiembre de 1858, mientras sus compatriotas liberales y conservadores se matan en Agualulco, José Manuel Hidalgo está en la Compién, invitado una semana por la emperatriz. El primer día, Napoleón III le dice Moncio Hidalgo, ¡qué gusto tenerlo aquí! ¿Qué noticias hay de su país? Hidalgo se la juega y le contestan abierto. Las noticias son muy malas y el país se hundirá si vuestra majestad no le ayuda. El emperador lo jala tantito, se ponen a platicar en un balcón como de que, a ver, cuéntame más de eso. Hidalgo se pone a vender muy bien cómo es que México ha necesitado un proyecto monárquico desde que se independizó, cómo es que se intentó anteriormente con mayor o menor éxito, cómo es que habían fracasado los intentos de instalar a un príncipe español como nuevo emperador mexicano, etcétera, etcétera. Y Napoleón le contesta. Hemos dicho, refiriéndose a él y a su esposa, que para eso se necesita un ejército, millones y, además, un príncipe. Hidalgo se prende. Él dice que ya antes se ha considerado a Juan de Borbón. Napoleón, despacito, va a una mesita, se toma una copa de vino, le da un trago y por fin contesta. Hemos pensado en el duque de Aumal, pero no quiere. Hidalgo se prende todavía más, piensa en la madre, estos ya andan preguntando quién le entra y se pone todavía más a despotricar contra el peligro de Estados Unidos, dorándole bien la píldora al emperador. Napoleón termina la plática después de media hora, que no es cualquier cosa, diciéndole a Hidalgo que está completamente de acuerdo en lo que dice y que lo siga platicando con el conde Walusky. Walusky es el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, es hijo de Napoleón Bonaparte, o sea, primo del emperador. Vuelven a la fiesta y mientras cientos de mexicanos mueren en Agualulco, en Guadalajara y en muchos puntos de la República en la Guerra de Reforma, Hidalgo cotorrea contentísimo con la crema y nata francesa, a toda madre, satisfecho de que les está vendiendo que lo que de verdad necesita México es una monarquía. Pero no creas, no creo que llegue a nada este chisme, pero si surge algo más, ahí te vamos avisando. De mientras, esta ha sido La Grilla Francesa. La Grilla Francesa. La Grilla Francesa. La Grilla Francesa. La Grilla Francesa.